Bienvenidos y muchas gracias por asistir a esta sesión del Seminario de Discapacidad y Educación Online, que sería la última sesión de este año. Esta vez con el tema sobre el trabajar y el estudiar desde y para la discapacidad. Ahí hemos tenido en otras sesiones temas directamente relacionados con algunos otros temas de discapacidad, pero no habíamos tocado directamente las experiencias de personas con discapacidad que estudian o que trabajan dentro de la propia universidad. Entonces, hoy vamos a compartir la experiencia de tres personas. La maestra Tere, ella está como asesora también aquí en el sistema de universidad virtual. También, bueno, ustedes también bien conocen a Eneida, pero también nos va a comentar, hemos escuchado en otras ocasiones la experiencia que haya tenido desde la Sorrosa Higuera. Bueno, ahora la experiencia, cómo ha sido su transitar en esta licenciatura de gestión cultural y posteriormente laboral en el propio sistema de universidad virtual. Y, por último, a José Antonio Olivo, que él también está estudiando el doctorado en gestión cultural aquí a distancia con nosotros, en el sistema de universidad virtual. Entonces, sin más preámbulo, le quiero ceder la palabra a la maestra Tere. Tere Huerta, entonces, Tere, por favor. Vamos a utilizar alrededor de unos 15, 20 minutos por participación. Yo les marcaré cuando les queden unos cinco minutos, como siempre, pues para tener suficiente tiempo para el diálogo, que luego es muy rico y muy interesante, ¿no? Entonces, adelante, por favor, Tere. Gracias, gracias, maestro Tonatiuh, por la invitación y por este trabajo tan importante en favor de la discapacidad que siempre ha tenido. Así como, pues, muchas gracias a todos los que están interesados en el tema y que están participando el día de hoy. Gracias, veo ahí a varios conocidos, a la maestra Lucelia García, que ella hacía mucho que no tenía contacto con ella, la doctora María Elena Chana. Bueno, a todas y todos, bienvenidos. Lupita Nolasco, a todos. Bueno, yo siempre, mi alma mater es la Universidad de Guadalajara. Desde el bachillerato, lo cursé en la prepa 6. Bueno, déjenme, les comento para los que no me conocen, yo tengo una discapacidad motriz a raíz de, me diagnosticaron distrofia muscular. Entonces, ha sido progresivo el avance. Y en la actualidad, pues, tengo dificultad, no puedo caminar más que con ayuda y muy poquito. Y mis brazos también y mis manos también ya están afectadas. Entonces, bueno, cuando yo entro a la prepa 6, la prepa 6 está en el cerro del 4. Entonces, yo fui generación 88-91. Y pues, en aquellos entonces, ni que este tema de la discapacidad o de hacer accesible a las instalaciones, pues, todavía estaba, todavía ni existía, ¿no? Yo creo que no había, había solamente una rampa y era para pasar, para poder transportar en los diablitos mercancía o cosas a la bodega, ¿no? Era la única rampa que estaba. Entonces, pues, sí, fue un poquito difícil, mas, sin embargo, yo en aquel entonces todavía podía caminar. Y no, pues, no, no, no se mencionaba nada acerca de hacer las instalaciones accesibles. Qué decir del currículum ni menos otras cosas, ¿no? Ya posteriormente entro a la Facultad de Derecho en aquel entonces, hoy la División de Estudios Jurídicos, también del PUSH. Y los que conocen, este, el edificio anterior, que ahorita ya, ya tienen uno nuevo ahí acerca de, por puerperférico, pero a mí me tocó en el que estaba por Avenida Alcalde. Y en ese edificio, pues, era la, la planta, era sótano, planta baja y otros tres pisos más arriba. En total eran cinco, si los contamos con el sótano. Y a los de primer ingreso, hasta creo que como tercer o cuarto semestre, nos mandaban hasta arriba. Y fue ahí donde también mi, esta, la distrofia comenzó a avanzar más y yo empecé a tener más dificultades. Tampoco existía cero rampas, cero accesibilidad. Incluso ni pasamanos en las, en, en, en las escaleras que estaban hacia Avenida de los Maestros, que era la entrada. Pero bueno, pude, pude acceder con dificultades, pero sí, este, me podía trasladar y, y, y movilizar. Ya en sexto, séptimo semestre, en los últimos semestres, para mí ya era muy difícil. Entonces, acudí a las autoridades, dije, pues, voy a acudir a las autoridades. Perdón, ¿eh? ¿Sí se escucha? Sí. ¿Sí se escucha? Sí. Bueno, es un ruido, un ruido, perdón. Sí, sí. Acudí a las autoridades para pedir que el salón donde a mí me tocaba tomar las clases, porque, bueno, sabemos que la, en derecho, pues, no hay que laboratorios que bajar, no hay baulas especiales, ¿no? Que, que todas las aulas eran igualitas, y, y, y no importaba tomarla en el primero, segundo, tercero, cuarto, planta baja, ¿no? O cuarto piso o la planta baja. Y yo acudí con el oficial mayor. Me, me dijeron que, que me dije, me dirigiera con él. Y cuando entro a su oficina, eh, pues, eh, empieza a, a comentarle mi, mi inquietud y la petición que yo tenía hacia él, de que sí pudiera, este, a, asignar a mi, a mi grupo una ola en planta baja. Y, pues, lo, lo único que hizo fue, se me quedó viendo como bicho raro. Eh, en ese entonces yo no usaba la silla de ruedas, pero sí traía un bastón. Y, 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 pues, atinó solamente a decirme que, que lo vería. Pero, pues, jamás lo vio, ¿verdad? Eh, no se hizo nada. Yo, como todavía podía, pues, lo hacía con, con mayores dificultades y con ayuda de mis compañeros. Entonces, pues, así transité lo que fue la, la, la licenciatura. Eh, eso fue en el 91-96. Entonces, pues, bueno, la, la, la logré concluir. Entonces, pues, sin embargo, eh, para, a la hora de, 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 de enfrentarme a la práctica laboral, pues, me encontraba con edificios y públicos. Entonces, todavía casi ninguno tenía rampa, ni cajones de estacionamiento, menos baños. Los juzgados eran, este, solamente no nos había elevador y no llegaba a todos los pisos. Entonces, pues, entonces fue algo, eh, difícil, ¿no? Porque para litigar en, en cuestión de derecho, eh, hay, hay que estarse moviendo mucho y, y, en puras instancias públicas. Y en ese entonces, pues, casi no era un tema, eh, que, que fuera tomado. A pesar de que la ley ya estaba, pero no, pues, no, no se hacía nada. Eh, en el 2005 entro al CUSEA a la, a la maestría. Hice la maestría en gestión y políticas para la educación superior. Y, pues, ya me encuentro otro mundo totalmente diferente. Allí, eh, todas las instalaciones accesibles, baños, este, eh, adaptados. No, no todas las instalaciones, quiero hacer mención, pero sí, por lo menos, había rampas que eran para los lagartos. Me acuerdo que lo comentábamos con la maestra López López López. Eh, las rampas estaban, pues, eran trampas, más bien de rampas, pero, pero vamos, vamos, este, sí, sí había. Y, 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 pues, con ayuda de los, de los compañeros, eh, también fue, mmm, posible subirlas. Y, 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 y en, y en el aula no, no tuve el mayor problema porque siempre me asignaron, asignaron a mi grupo las aulas de, de la planta baja. Y los, y, en, en, en la parte de, de, donde estaban los posgrados, sí había baños adaptados. Más no así en la, en la, en el área de licenciatura. Mmm, cuando yo entró al, al, al CUSEA, mmm, precisamente, pues, esa era mi inquietud, como, ver el, vi el antes y el después. Y aparte la necesidad mayor que había y el tema ya, ya estaba más trabajado de, mmm, de, en cuanto a la discapacidad. Y fue cuando coincidió con, con un alumno de licenciatura, este, Oscar, eh, Rubalcaba, que, mmm, él estaba haciendo también su servicio social en Bacteria para, para hacer accesible el área de licenciaturas también. Entonces, eh, nos juntamos con nuestros compañeros y con, muy varios profesores que tuvimos el apoyo. Y fue cuando, así nace el proyecto Oscar CUSEA, donde ya se buscó que todo el CUSEA fuera accesible, principalmente para discapacidades motriz y visual. porque, bueno, Oscar también, aparte de tener discapacidad motriz, también él ya, cuando yo lo conocí, ya era ciego también. Había perdido la vista, él tenía la eusemia, entonces también fue avanzando su enfermedad y fue teniendo las discapacidades más severas. Tuvimos el apoyo del doctor Arroyo Alejandro en aquel momento, de la doctora Luz Elvia y de algunos otros profesores y fue una experiencia muy, muy padre. Se crearon, aparte de la accesibilidad arquitectónica, también se vio el tema de becas para los estudiantes con discapacidad porque fue algo muy importante o que consideramos muy importante ya que hay muchos alumnos con discapacidad. La discapacidad siempre implica más gastos, lo sabemos, y a veces las familias o los estudiantes pues no tienen o con trabajos tienen para equipo médico, ortopedia, cuestiones médicas, medicinas, terapias, el transporte. Por ejemplo, para que yo pudiera entrar a la maestría, en ese entonces yo podía manejar y si no hubiera tenido auto, no hubiera podido acceder a la maestría. Recuerdo cuando estuve en la junta académica que me hicieron la entrevista, me recalcaron, me preguntaron si tenía automóvil y les compro que cómo iba yo y les comentaron que yo tenía mi automóvil y me decían que eso fue algo importante porque sabían que no iba a faltar, que no me iba a ausentar o a desertar fácilmente. Entonces, pues todas las cuestiones económicas también son importantes. Ya pasando a mi etapa como docente, como trabajadora, que sabemos que la mayoría de estudios dentro del área de la inclusión educativa pues se va a la parte de los alumnos, de la inclusión de los alumnos, y poco se habla del demás personal como los maestros o los administrativos que tenemos alguna discapacidad. Más sin embargo, pues si existimos, incluso en la misma universidad yo tuve el gusto de conocer al maestro Hugo Monroy y a Mario Ávila, que ellos son aquí en Jalisco referentes para... Ellos fueron fundadores de la Asociación de Aligiados de Jalisco, que bueno, la palabra está muy fea, pero bueno, así se llama la asociación, que fue pionera aquí en el Estado en buscar la accesibilidad, la inclusión y la lucha por los derechos de las personas con discapacidad. Y ellos, Hugo Monroy ya falleció, fue docente de la UDG. También los dos son ingenieros, Mario Ávila, él no ha fallecido, él ya está jubilado de la universidad, pero él también fue docente, los dos fueron docentes en la preparatoria, en el bachillerato, y bueno, yo creo que ha habido más y hay más docentes con discapacidades a lo largo de la historia de la universidad, ¿no? Ahorita que se está tocando más el tema, pues sería padre, no sé, también empezar a también tratar el tema de los trabajadores, de toda la demás comunidad universitaria, los docentes, los administrativos, los directivos que tengamos discapacidad. Como docente, mi primera experiencia que tuve no fue en la UDG, fue en un CONALEP y fue de manera presencial, eso fue allá por el año 2000, que les quiero contar esta experiencia porque fue una experiencia un tanto, pues fue negativa realmente, porque sí, el tener discapacidad sí fue un motivo de, sí me sentí discriminada y sí me sentí, hubo obstáculos y salí, ¿no? Cuando yo entro al CONALEP, en el CONALEP quiero aclarar que los, no sé si todavía, pero en aquel entonces los maestros no teníamos ninguna prestación, los únicos que tenían prestaciones eran los administrativos y los directivos, los profesores entrábamos, te pagaban tu hora de trabajo y ya, y no generabas ni antigüedad ni, creo que ya es de cierta, a partir de ciertas horas, no, pero al inicio no teníamos ni seguro social, nada, nada, cero beneficios. Y cuando yo entró para ir hasta el salón de maestros donde nos daban las listas, pues estaba hasta el fondo y había algunos escaloncitos para entrar también, había un escalón y pues yo lo hacía, ¿no? Con dificultad, pero no podía entrar, más me quedaba en la puerta y ya le pedía a algunas secretarias si me hacía el favor de pasarme las listas, o para firmar también, y eso como que les molestaba. Después opté, como veía que les molestaba el pararse de su escritorio y llevarme las listas, a algunos de mis alumnos les pedí el favor de que ellos me acompañaran o que ellos me, sí, me acompañaron porque yo tenía que firmar. Y cuando ocupaba algo más, mandaba algún alumno. Bueno, las reuniones de academia estaban, o el aula de maestros y todo, estaban en segundos y terceros pisos, entonces yo tampoco podía acceder y nunca, pues nunca se bajó a algún salón hacia abajo. Entonces yo no podía, era donde los maestros, bueno, se hacían las reuniones de academia y donde los maestros socializaban. Entonces yo, pues nunca pude casi hacerlo, solo abajo con los pocos profes que me encontraban. Pero a las reuniones de academia nunca pude, no me, pues creo que al final ni me invitaban porque no podía subir. Y entonces, pues me sentí relegada, aislada y en cuanto a la convivencia con los demás profesores y aparte a las demás labores docentes que no nada más eran lo del aula. Y pasaban, recuerdo que en alguna ocasión pasó una, algunos alumnos hicieron, pues, disturbios en un salón y habían dicho que había sido, dijeron que fue en el mío, pensaron que yo tenía discapacidad, como que no podía tener el control de los alumnos, cosa que no había sido así. Y no, no se tomaron ni la, ni la molestia de, de investigar. Y pues ya, eh, nada más di clases dos, dos semestres y pues ya no hubo, eh, clases para mí. Pero yo, yo noté que fue mucho porque la, pues no, había esta, esta manera de pensar que, pues, ella no puede con los alumnos, eh, que les molestaba a las secretarias hacerme el favor de, de, de darle las cosas a los alumnos y no a mí, de que cuando solicitaba algo tenían que bajar a dármelo, etcétera, ¿no? Entonces fue una experiencia, en ese momento yo me sentí mal, pero ya después a la larga fui comprendiendo y viendo todo, cómo se dieron las cosas y, y vi que sí, que sí había influido el, el hecho de mi discapacidad. Cuando entró a la universidad aquí, como, como docente, fue directamente al sub, no, eh, en, ya no fue de manera presencial, ya fue de manera en línea. Y, eh, pues fue otra, otra situación totalmente diferente. Me sentí acogida, me sentí, eh, bienvenida, eh, apoyada. Por ejemplo, también cuando, cuando iba a firmar mis, mi, no, al inicio, en el 2009, yo entré y, y ya con, eh, en el, en, con los de personal, pues ellos mismos, eh, incluso se me decían, no salgan, no se baje del, del carro maestra, este, nosotros vamos y le llevamos la, la nómina para que la firmen. Y de hecho, este, todavía a la fecha, eh, me, me, me apoyan en eso, que cuando yo llego, eh, no, no me tengo que bajar, bajar la silla, etcétera, sino que me la llevan a donde yo esté, con muchísima amabilidad, con mucho respeto, no hay nada de que, de que se sienten molestos. Yo, yo, este, agradezco mucho desde esos pequeños detalles, influyen mucho, ¿no? Este, para el trato que se, que, que se nos da. Eh, ya, eh, en la cuestión para dar las, las clases en línea, eh, también se me dificulta, digo, perdón, también se me facilita bastante, porque el, la parte de los traslados, para mí era de lo más difícil, pues ya no la tengo que, que realizar. Eh, últimamente, como, pues si ya, ya van casi 12 años que, que soy docente en línea, pues mis manos, eh, que también tiene, tengo, tengo dificultad para moverlas, debilidad, eh, pues, eh, en, en lo que estoy teniendo, pero, eh, problemas, pero eso ya es para, ya, ya son cuestiones técnicas, que sería interesante, también en el seminario, creo que sí, también se ha tomado en cuenta la parte de apoyos técnicos, y, eh, eh, está, el avance de la tecnología, pues ha ido, en provecho, ¿no?, de, de las discapacidades, y, 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 pues estoy en la búsqueda de, de encontrar estas herramientas que me faciliten, también mi trabajo, lo, eh, por ejemplo, en, 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 en Moodle, eh, también, eh, ya está la parte de, de, de dictar, que ya hay micrófono, ¿no?, entonces, también es otra herramienta que en el Metacampus no estaba, pero, pero, bueno, que también ya se puede ir implementado, implementando, eh, realmente no, no he sentido como, como docente que tenga, aquí en la Universidad de Guadalajara, eh, que haya tenido situaciones donde me hayan visto discriminada o relegada, ¿no?, siempre me he sentido incluida, eh, de hecho, además de la, de la laboratoria, labor docente, con mis alumnos, también, eh, he sido invitada para participar en la formación de, 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 de mis compañeros, o incluso de alumnos de toda la comunidad universitaria, en, en cuestiones de discapacidad, de derechos de las personas con discapacidad, este, ahora, últimamente, con, con profesores, de, de, para apoyarlos en, eh, en, eh, en cómo incluir a los diversos, a los alumnos con diversas discapacidades, eh, entonces, pues, ha sido muy, eh, muy padre esta experiencia, muy enriquecedora, y me siento que también estoy aportando, eh, para, para hacer, de, 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 de nuestra casa de estudios y de, y de, y de la educación superior en general, ¿verdad? Este, un espacio donde todas y todos podamos acceder con y sin discapacidad, ¿no? Y sin sentirnos, este, discriminados, relegados, ¿no? Segregados, eh, ha sido una experiencia muy grata. Eh, no sé si, eh, pueda hablar de, de, de mi experiencia, también, cuando, cuando hice la maestría, hice una estancia en la Universidad de La Habana, un semestre, y, como, en, eh, obviamente, pues, ya tenía la discapacidad, eh, ahí tuve mucho el apoyo de, de, del personal, bueno, del, del, del CUSEA, y, bueno, ya, eh, hablando específicamente, eh, de, de cómo me viví como estudiante de, de posgrado allá, eh, en la Universidad de La Habana, fue una experiencia también enriquecedora, porque, eh, el edificio donde estaba el CETEC, que es el Centro de Estudios, eh, de Economía, era un edificio de, creo que eran como siete pisos, u ocho, y, y, pues, las condiciones no eran las mejores, el elevador casi nunca servía, entonces, pues, me dijeron, ¿sabes qué? Tú no, ni tiene caso de que vayas. Entonces, me quedé, me dijeron que los profesores iban a ir a donde yo estuviera, ¿no? Entonces, ahí las clases yo las recibí en casa, en la casa donde estábamos mi compañera y yo. Nos fuimos dos, una amiga, también compañera de la maestría, y ahí cursamos, este, la, las materias en casa. De principio, son, es padre, y, 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 y fue, eh, otra experiencia, ¿no? Aquí en México, pues, yo creo que hay pocas universidades que hagan eso, que es donde sus alumnos con discapacidad no puedan ir, pues, que vayan los maestros. Entonces, y, 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 y sí se, 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 se aprende también de ello. Aunque también, pues, falta esta parte de, de, del contacto con los demás compañeros, que también es muy, muy, muy enriquecedora. El hecho de conocer las instalaciones, yo solo las conocí de afuera, ¿no? Llegué hasta la planta baja, porque, pues, no, 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 no pude nunca subir. Y, 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 pues, sí, esa, esa partecita sí faltó. Pero, además que, como un poquito en la idiosincrasia del, de, de, sentí yo del, de, del pueblo cubano, por lo menos de los, de los profesores que a mí me tocaron, este, el hecho de que yo no, no me, no pudiera subir y, y que los maestros, bueno, fueron a la casa. O sea, pero las, las tareas o la parte de investigación, pues, sí tenía que hacerse ahí dentro. Más bien, las, las tareas las llevaba mi amiga, las, las hacíamos las dos y las llevaba, las, se las llevaba mi amiga, porque solamente iban una vez a la semana y ya nos dejaban toda la tarea y ya la hacíamos y, 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 y ella las llevaba. Pero, y, pues, al, al llevarla ya sí tuvo más convivencia con los profesores, conocí a algunos compañeros y, al final, pues, me fue mal. A mí en las, más mal en, en la parte de las calificaciones que yo consideré injusto, porque dije, yo no voy porque no puedo, ¿no? Este, y, y, pues, ella, ella sí puede y, y lo hace y, más sin embargo, pues, sí, sí hubo por ahí, este, esa, esa parte que sí me sentí que, ok, bueno, sí, es, está muy bien, pero, esta parte que yo no podía hacer y no por, porque yo quisiera, este, pues, además de que yo perdí esa, esa oportunidad de, de, de más convivencia, también me fue mal en la, en la parte de la calificación, como que veían que yo hacía menos, ¿sí? Y eso yo creo que también, pues, este, después mis compañeros que son, no sé si también lo, le haya, les haya tocado vivirlo, no, nada más, bueno, a mí me tocó allá en la Universidad de La Habana, aquí en, en la, en la UDG nunca, nunca me tocó, pero allá, allá sí, en ese entonces todavía vivía Fidel Castro, entonces, platicándolo con una maestra, ella sí decía que, pues, que, que jamás en la vida querían ver a Fidel, como ya estaba enfermo y, este, que no, querían verlo ni en una silla de ruedas, ni querían verlo como, como débil, ¿no? Entonces, tal vez esta parte estaba con ellos, como que la discapacidad o la debilidad, según esto, este, este, hace menos, no sé, por ahí algo, pero bueno, eso, ese es otro asunto, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, no sé, maestro Tonatiuh, si, si hay más. Sí, este, bueno, al final hacemos el, el diálogo completo con, con todos, más bien ahorita todos que, que participen y al final sí ya hacemos el, el diálogo, ¿sí? Muy bien, gracias. Muchas gracias, maestra. No, de nada. Entonces, pues, ahora le, le vamos a dar la palabra a Eneida, si estás por, por ahí. Adelante, Eneida, por favor. Y hola, hola, ¿ya me ven? Sí, ya te vemos y te escuchamos. Hola, buenos días. Gracias, pues, gracias por la invitación y, pues, un placer escuchar las experiencias de la maestra Tere. Me tocó coincidir en otro seminario, bueno, en el otro yo no participé, pero allí estábamos. Este, y pues, siempre es muy valioso, ahora sí que darnos cuenta cuántos temas podemos abarcar. Y, bueno, pues, en mi caso, creo que aquí mucha gente de la que está conectada ya tiene algunas referencias. Pero para quien no, brevemente, pues, les comparto que yo nací con discapacidad visual y comencé a tener programas de audición en la infancia a los 8 años aproximadamente, 7, 8 años. Y, bueno, se hizo necesario que se me colocara un audífono para poder seguir escuchando en el oído izquierdo y otro más tarde, como a la edad de 11 años, en el oído derecho. Y, bueno, empezaron las modificaciones. Estaba en una escuela de educación especial, no hubo mucho problema. El maestro, pues, se acercaba. Tenía otro compañero también con cerdoseguera. Entonces, pues, prácticamente estábamos juntos y él se ponía como en medio de los dos para que pudiéramos escuchar y así. Pero ya, bueno, cuando entré a la secundaria, pues, ahora sí que fue otra historia. Ya entré a una secundaria común, porque se supone que ya estaba preparada para irme a la escuela común. Y, bueno, ahí también al principio hubo algunas modificaciones, como el que yo me sentara a las filas de adelante, generalmente al centro, para poder tener más percepción de todo el aula y de los profesores. Y, generalmente, pues, todo se portaba muy bien. No se movía mucho del frente para que pudiera escuchar. Y, como dice la maestra Tere, el papel de los compañeros viene a ser siempre muy, muy importante. Este, es cierto que los maestros, pues, ahora sí que son los que están al frente del grupo, pero la verdad es que muchas, muchas cosas las hemos logrado. Yo, en un personal, las he logrado gracias a mis compañeros. Y, bueno, pues, también ellos me ayudaban a ver qué es lo que había en el pizarrón, a pasarme las tareas cuando no alcanzaba a notar que se dejó de tarea. Me decían, este, en los recesos convivíamos mucho. Pero, bueno, al final de mi primer año de secundaria, perdí porque empecé a tener problemas de audición más fuertes después de que tuve una intoxicación. Y yo me ponía en los aparatos y decía, no, ya no, no escucho igual. El aparato derecho no se escucha. No sé, me escucho rara y me decían, no, es que te está cambiando la voz. Bueno, estaba en la adolescencia quizá, pero la realidad era otra. Yo comencé mi segundo año de secundaria con muchísimas dificultades y cambiando de auxiliares casi cada mes para ver si podía encontrar algo mejor. Se me probaba y unos, una semana, dos, y parecía que andaba todo bien, pero no, o sea, seguía progresando, progresando. Y, bueno, ya finalmente, a finales de año, en diciembre, después de que yo ya había hasta reprobado materias porque no podía seguir las clases, empecé con zumbidos muy fuertes en el oído y comencé el año de 97, 1997, con muchísimos problemas de audición. No podía entender lo que se me decía, comencé a confundir si era voz o era golpe, lo que escuchaba, no sabía discriminar realmente ya los sonidos. Y, bueno, así viví durante 11 años, 11 años que si bien fueron de muchísimo aprendizaje que ahora agradezco porque me permitieron entrar a este mundo tan fascinante de la sordoseguera y tampoco conocido aquí en México, pues también fueron algo difíciles porque se me cerraron las escuelas, se me cerraron las puertas en muchas partes. Yo ya no pude continuar con mi secundaria hasta unos tres años después que una maestra de una secundaria abierta decidió que me iba a apoyar, decidió aprender el sistema braille y fue así como más o menos pude hacer la secundaria y la preparatoria fue aún peor, o sea, a mí me costó como cuatro años y medio al poder entrar, al poder conseguir que se me abriera alguna puerta. Ya para entonces yo empecé a aprender computación como en el 2001-2002 y se me colocó una línea de despliegue braille que se conectaba a la computadora y gracias a ello yo podía leer en braille todo lo que había en pantalla y bueno, ya fue así como me di cuenta de que podía irme haciendo autodidacta, de que podía entrar a la escuela. Ingresé como en el 2004 a una escuela preparatoria abierta a distancia, pero pues en ese entonces teníamos una conexión de internet a través de la vía telefónica entonces cuando se conectaba alguien de internet, por ejemplo en la oficina pues yo estaba en una institución donde había hecho la primaria al conectarse a ellos yo no podía conectarme y al conectarme yo no podían ellos entonces nos llegaba el internet carísimo y no podíamos, pues ahora sí que estar todos haciendo diferentes actividades, yo casi no podía continuar con la prepa y además de que el diseño no era tan accesible. Por suerte se me abrieron las puertas en la Universidad del Valle de Temajac, la UNIVA en donde hasta el momento he sido la única estudiante que lo ha hecho en línea bueno, ahora ya con la pandemia digamos que todos se han obligado a estudiar en línea pero antes de la pandemia pues fui la única estudiante es como un ejemplo de que cuando se quieren hacer las cosas no importa que las reglas se rompan y bueno, se me permitió que gracias al apoyo de una sala de invidentes que hay ahí me pasaban todo el material en digital ya también pudimos tener acceso a una mejor conexión de internet donde ya prácticamente todo el día podía estar entonces me pasaban los libros, yo los leía, ahí mismo decía qué hacer de actividades me hice autodidacta, no conocía a mis profesores, no conocía a mis compañeros me dediqué de lleno a estudiar conocí muy pocos ya más que nada de profesores en las materias de matemáticas que se vuelven así como más complicadas, más visuales, matemáticas y física, química pero de ahí en más, pues prácticamente buscando información, aprendiéndome a autogestionar en fin, bueno, ya cuando estaba por terminar la preparatoria o sea, una preparatoria que te puedes tardar algo mucho, tres años estudiándola yo me tardé cinco, más o menos porque las cosas fueron muy muy lentas, íbamos casi materia por materia y pues prácticamente era un esfuerzo que tenía que hacer y buscar apoyo prácticamente por fuera de la universidad entonces, pues cuando ya iba a terminar, en 2008 se me hizo el implante coclear en el oído izquierdo me interrumpí un poquito los estudios para rehabilitarme para dedicarme a la terapia este, sí seguí estudiando pero más lento y además me quedé alrededor de ocho meses sin equipo entonces era muy complicado no tener computadora, no tener línea braille me venía a la UNIVA, hubo, pues hubo cambios muy fuertes en mi vida y me venía acá a la UNIVA a que me imprimieran en braille todos los libros y yo en una máquina de escribir en tinta me pasaba haciendo las tareas luego ya me iba a la UNIVA a escanearlas para que ya en digital se mandaran a la preparatoria entonces, pues sí fue un poco más lento, sobre todo lo último pero bueno, comencé a escuchar, terminé la prepa y ahí se llegó el momento de decidir escuela este, seguir con los estudios, con la universidad siempre había sido un sueño para mí, tener una carrera y pues bueno, yo ya estaba harta de no convivir ya estaba cansada de no tener amigos yo quería regresar a la presencialidad sin embargo, fue complicado porque mi mamá era en esos momentos la única persona que trabajaba y no podía andarme moviendo de un lado a otro pensé que a recuperar la audición todo iba a ser más fácil sin embargo, no, o sea, somos extremistas nos vamos a que si la persona es sorda bueno, vamos a ponerle lengua de señas y creen que con eso ya se solucionó el asunto más sin embargo, no la sordera es una discapacidad muy, muy amplia donde puede haber también personas que escuchamos poco que escuchamos a media o que no escuchan nada entonces, se vuelve un problema de comunicación un tanto difícil de resolver porque si a mí me gana un espacio donde no hay buena acústica no se soluciona el problema necesito un espacio donde haya buena acústica donde ella pueda tener buena percepción o sea, me ha solucionado mucho la vida de tener un implante coclear pero hasta cierto punto pues en algunas otras ocasiones sí me lo ha dificultado porque no soy ni sorda ni oyente o sea, estoy en el medio en un medio muy difícil de entender a veces para los seres humanos en donde quizás yo entienda hablando pero bueno, hay que también tener ciertas especificaciones en ese sentido y yo todo lo escucho del lado izquierdo donde traigo el implante coclear pero cuando me hablan entonces todo creo que está a la izquierda se alcanza a discriminar algunos sonidos pero no lo suficientemente rápido como para que yo pueda andar sola en las calles y entre tanto tráfico entonces pues no me podía mover sola a la escuela y pues ni modo cuando ya tenía como dos años con el implante quise hacerle el intento empecé a conocer más gente conocí a gente de la universidad yo tenía conocidos que estaban en la univa y que entraron a trabajar a UDG virtual y ya me habían dicho cuando se te ofrezca ahí está pero yo decía no, es que la cuestión de accesibilidad que la página y bueno, finalmente me acordé de que un día una compañera también con discapacidad visual me dijo que quería estudiar en línea y que ya no sabía si UDG virtual no se animaba porque no sabía que tan accesible era y le contesté bueno, es que si nosotros no hacemos acto de presencia no van a mejorar las cosas necesitan vernos y tener la necesidad de que estemos ahí para que las cosas cambien entonces dije ay sí, o sea yo muy buena para dar el consejo pero no para agarrarlo, ¿verdad? entonces pues ya finalmente me decidí por estudiar en línea pero el ambiente fue muy muy diferente porque ahora sí tuve compañeros ahora sí estuve incluida un grupo ahora sí se le dio solución a mis necesidades y como dice Tere estoy muy de acuerdo con ella hay mucha calidad humana mucho apoyo desde un principio entonces yo siempre he estado muy agradecida con Carmen Valenzuela porque ella desde un principio se movió buscó la forma abrió el programa de recursos accesibles para que los chicos de servicio social se anotaran y pudieran apoyarme pasando los recursos que estaban solo en imagen a Word a Audio que de diferentes maneras me ayudaran con el diseño de las actividades en fin entonces también por la parte de los profesores pues sí digo como en todas partes te encuentras algunos este profesores que que al principio como que les cuesta este entender esta parte y quieren tratarte igual y sí o sea está bien que te traten igual pero hay adecuaciones ajustes razonables que se tienen que hacer este y pues poco a poco fueron fueron entendiendo y pues finalmente lo logramos pero ya pasando a la parte que que nos ocupa y perdón que me haya extendido este la parte laboral pues ahora sí que yo comencé a trabajar en una asociación civil mientras estaba estudiando entonces pues al igual que otros estudiantes fue un shock el estar estudiando y trabajando pero la ventaja de 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 esto es que en línea yo organizaba mis tiempos no importaba si si yo entregaba una tarea a las 3 de la mañana ya el maestro la vería cuando cuando él pudiera o quisiera hacerlo ¿verdad? no molestaba a nadie entonces pues eso eso me ayudó mucho el poder combinar el trabajo con el estudio los últimos semestres sí que fueron muy complicados porque empecé a tener trabajo presencial empecé a tener que presentarme a trabajar en un lugar pero la verdad es que fue fue bonita la experiencia pero en las asociaciones civiles pues ya sabemos que que se trabaja por proyectos y finalmente el proyecto se terminó hubo muchos cambios en la asociación tuvieron que mudarse cambiarse de casa este ya no se me pudo pues me dijeron que por el momento no se me podía pagar un sueldo que fuera buscando que pues ya ya era licenciada en gestión cultural ya podíamos continuar este ahora sí que buscando algo que tuvieran que ver más con con mi nivel académico este pero bueno ahora sí que fue eso muy complicado la verdad es que muchas veces me pregunté cuánta confianza nos tienen las personas porque de estudiante me apoyaban mucho me ayudaban a que tuviera becas a que tuviera muchas oportunidades este pero desde que iba a hacer el servicio social me entró por ahí mucha inquietud porque hay un artículo que menciona que las personas con discapacidad o de la tercera edad no están obligadas a hacer el servicio social y que este se recomienda no hacerlo no realizarlo para que este esto no te lleve a mayores complicaciones por tu discapacidad entonces a mí eso me inquietó bastante porque como bien dijo una chica este o sea te están diciendo hacer el servicio social es como aportar algo a la sociedad y como quien dice te están diciendo que tú no tienes nada que aportar a la sociedad entonces a mí eso me empezó a inquietar bastante porque la universidad pues nos apoyaba tanto como estudiantes pero después sentí un vacío sentí que no hubo seguimiento o sea a mí me costó casi dos años como año y medio el poder encontrar un trabajo el que encontré era como temporal más que nada como también como que quisieron hacer un bien social estuve trabajando en un hospital dando masajes pero no me promovían entonces yo no me sentía a gusto porque decía es que no trabajo mucho o sea casi no hago nada y se me está pagando y yo lo sentía pues sí me sentía incómoda en ese sentido este pues ya después hubo ahí algunas complicaciones de que de recursos de que ya no pudieron tener el consultorio disponible después este y pues me dijeron que que pues continuara buscando y bueno yo por eso la vez que me tocó ver al rector sí le sí le pregunté acerca de mi inquietud que tanto confía a la universidad en sus ingresados con discapacidad podemos o no podemos ofrecer algo o trabajar y bueno después de eso se fueron acomodando las cosas entré a trabajar el 17 de junio de del 2019 hace un año al sistema de UDG virtual y pues aquí estamos llenándonos de experiencias nos pasa de todo un poco pero sobre todo el aprendizaje ha sido mucho he podido entenderme con mi equipo mi equipo me ha hecho parte este y bueno sí estoy viendo que UDG virtual ofrece muchas posibilidades ahora que con esto del del confinamiento estamos todos desde casa y que pues bueno ya se quiere retomar y los administrativos tenemos que estar ahí este pero sí creo que esto va a ir cambiando y que sí tenemos que ser muy conscientes que las personas con discapacidad desde nuestra casa tenemos mucho que ofrecer así como Tere da sus clases así como les da otro amigo que tiene discapacidad múltiple que solo mueve la computadora con su rodilla derecha y que desde su casa en Tlajumulco él es profesor de la UNAM y es asistente de una de las personas de la unidad de inclusión de la UNAM pues creo que en ese sentido sí nos va a ayudar muchísimo la tecnología porque pues también a veces se va muchísimo sueldo en los transportes porque si yo no tengo quien me mueva tengo que estar tomando Uber y eso también implica que una buena parte de mi sueldo se vaya en Uber entonces pues a mí la verdad sí me ha beneficiado estar desde casa por eso y otras cosas más yo sé que no lo puedo hacer todo pero si por ejemplo me dicen necesito que me imprimas en braille ah pues voy me programo voy imprimo hago el servicio pero todo lo que se pueda realizar desde casa pues se puede hacer entonces pues de lo que ya les puedo compartir estoy como responsable desde biblioteca de UDG virtual de los servicios para personas con discapacidad y principalmente ahorita estamos trabajando en la visual porque son los recursos que tenemos tenemos una impresora braille tenemos un escáner con un programa que traduce todos los textos impresos que hay en biblioteca pueden ser escaneados y pasados por ese programa y se hacen en formato de gorro en algún formato digital y este tenemos la impresora no perdón lupas para lupas magnificadoras para personas con baja visión cada computadora tiene un mouse adaptado para personas con discapacidad motriz para que sea más fácil tomarlo y damos talleres de sensibilización de sistema braille para docentes estamos bueno este año creo que ya no se pudo acomodar pero si este está en curso un taller de para docentes sobre todo de creación de materiales digitales accesibles y pues este vamos sumando vamos este comencé a trabajar también a colaborar con el área de extensión y el programa de arte y cultura incluyente que seguramente de eso les va a hablar José Antonio y bueno no sé si ya hasta aquí le cortamos voy a conectar mi computadora porque se le está terminando la pila muchas gracias Eneida no no te vayas ahora le vamos a dar la palabra a José Antonio para que nos comparte su experiencia como estudiante tanto en presencial cuando estuvo en presencial y ahora en el posgrado virtual gracias doctor gracias por por este invitarme por incluirme en este en este seminario este y como agradecimiento pues traje intérprete para que tuviera intérprete este y bueno pues si Nereida formo parte de el sistema de universidad virtual para los que no me conocen bueno soy el maestro José Antonio Olivo Valencia este y soy el responsable del programa de arte y cultura incluyente soy el director ejecutivo de una casa productora un emprendimiento propio la casa productora Teches de Cristal y soy tenor ligero y bueno pues una de las cosas más bonitas que me ha pasado este en el sub se llaman Eneida Rendón es una una mujer que es este fuerte es inteligente es capaz tiene mucho carácter y y bueno la verdad es que mis respetos mis respetos para esta mujer y para para la maestra este ay ya sé perdón el nombre pero no la conocía me encantó su peinado la maestra Teresa Huerta que la verdad es que no no la conocía bueno este el el esquema que yo planeé para para mi ponencia no es este bueno pues quien soy cuál es mi discapacidad mi origen este en qué ando no este y cuáles cuáles han sido los retos de las cosas en las que me me he metido no este que han sido bastantes este bueno pues ya les dije quién soy a lo que me dedico ahora soy estudiante de doctorado en gestión cultural y este y bueno pues soy gestor cultural para la universidad de Guadalajara virtual y gestor cultural este independiente y cantante no soy tenor ligero este en qué ando bueno pues ahorita andamos metidos en en aquí en el programa de arte y cultura incluyente al que están cordialmente invitados ahorita aquí en el chat les paso este la las las ligas este ah no perdón cuál es mi discapacidad ese va el orden del día no ahí editan la grabación maestro me dijo que no sigo a grabar ¿no? pero bueno este ¿cuál es mi discapacidad? yo nací con parálisis cerebral bueno no nací este yo nací seis mesinos y cuando nací este hubo una negligencia médica este dijeron este ah pues sabes qué va se van a hacer rápido ¿no? se va se va va a salir rápido el niño este y resulta que que no que no no contaban con que este la la madre tiene algo bueno tenía una tenía una característica que se llama vagina infantil entonces por supuesto que cuando llegó el momento de que me sacaran pues no salía ¿no? hay cierto tiempo que se necesita para que el niño respire desde que sale el líquido mi tipo está contando el tiempo para que salga el bebé no salía y me lastimaron con con los forces eso ocasionó una hipoxia cerebral no sé si así se pronuncia este que 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 es buena no el bebé no estaba respirando a tiempo entonces en ese momento de aquí a que lo hacen respirar y de aquí a que sale se empezaron a desconectar este conexión neuronales este y en la desesperación pues lo lastimaron peor de seis meses porque agarra de los forces ¿no? y eso pues ocasionó un problema unos minutos que no respiré este fueron más que suficientes para que me cambiara la vida y y me convirtiera en en eso ¿no? en un ser humano que que iba a vivir con con discapacidad neurológica y se iba a enfrentar a a todo eso que que ocasiona este tener una deficiencia si recuerdo yo la historia este en uno de los momentos de desesperanza muchos 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 este y han sido muchos este que mi papá me me contó que decían es que estamos haciendo todo lo posible porque por supuesto que me tuvieron en incubadora este mucho tiempo y estamos haciendo todo lo posible todo lo que está en nuestras manos pero el niño no se deja el niño respira el niño está inflando la panza el niño no se deja esa es una una característica una característica de ay perdón ya vi enseguida les paso mis datos una característica de mi personalidad este y lo ha dicho mi psiquiatra ¿por qué? porque bueno cuando nací si en el ISTE en el hospital Valentín Gómez Jarias me han atendido actualmente me atiende un neurólogo me atiende un neurocirujano me atiende un una psiquiatra ¿no? este porque la bueno ahorita ya les contaré una psiquiatra y y y ahora pues ya este con esto de la pandemia ¿no? este ya está un infectólogo ¿no? estuvo checando porque si si te convierte en alguien muy vulnerable las consecuencias de las parálisis de la de la parálisis cerebral ¿no? este y las consecuencias bueno pues al día de hoy ¿qué es? ¿cómo se puede reflejar mi mi discapacidad? ¿no? o cómo cómo se ve mi discapacidad cómo se vive mi discapacidad una de las cosas bueno lo voy a explicar como lo explicó la este psiconeuróloga ¿no? porque bueno yo no fui consciente crecí en un contexto social conservador en una familia conservadora que nunca aceptó la la discapacidad siempre trató de todas las atenciones que hubieron fue para que no se te notara ¿no? para que no se viera este y y hay mucho miedo y eso es es normal en cualquier ser humano ¿no? y una de las características que tiene mi discapacidad explicar con mi neuróloga porque yo no fui consciente de de mi discapacidad hasta que cuando me quedé sin servicios médicos por parte del liceo le tienes que buscar tú este le tienes que buscar y de repente llega el doctor y me dice este tenemos un caso de paralizador y yo ¿dónde? no lo veo ¿no? ¿me puedes explicar quién es? este no pues tú y entonces este y ahí es es aprendí que tienes que estar bien consciente de quién eres y en dónde estás para poder crecer y bueno pues total de que de que yo en la licenciatura esto trajo muchos problemas ¿no? muchísimos problemas cuando hice la maestría ya era consciente de de esto y fui con la neuropsicóloga y dije a ver quiero esto yo yo soy un hombre que sabe lo que quiere no está convencido y voy para allá ¿cómo le hacemos? dame medicina dame lo que quieres pero arreglalo ¿no? y me dice este haz de cuenta que tu problema digo a pesar de que hay otros la distrofia muscular que va avanzando tengo el diagnóstico de que me voy a quedar completamente inválido ¿no? este porque bueno la maestra lo acaba de escribir perfectamente eso evoluciona no cambio porque tendrían que cambiarme mi cerebro pues no pueden hacerlo ¿verdad? este pero bueno neurológicamente hablando está el cerebro toda la información que entra por tus sentidos por ¿no? este todo lo que entra por tus sentidos es información y tu cerebro la procesa en automático pero antes de procesarla se tiene que pegar el problema que yo tengo es que este haz de cuenta que el el resistol de mi cerebro no sirve es como si fuera un post-it viejo ¿no? que tienes que que pegarle así ¿no? tienes que así haz de cuenta que esta es la información y tienes ¿no? y se y se y ya que se pega pues ya quedó pegada pero ahora el problema es emitirla también el problema es recordarla no la recuerdas ¿no? así ¿no? y me hicieron ese estudio y me dijo hay problemas en eso pero no te preocupes ¿no? aquí tenemos nosotros a un cirujano muy bueno décimo médico un muy buen cirujano ¿no? y él cuenta con fulana sultana mangana perengana y es muy buen cirujano y tiene es reconocido a nivel nacional y dije no, no, no no sabe lo que me está diciendo no hay medicina no, no, no es que yo le estoy diciendo yo entré a estas pruebas y entré a que me dijera esto para que me dijera cómo solucionarlo porque yo le estoy diciendo que me acabo de postular un doctorado yo voy a seguir esto no, no no hay problema y no sabe los problemas con los que yo me he topado como artista en el trabajo ay muy sencillo diré a alguien que te ayude ¿en serio? este ay gracias no pues y yo estaba interco no me acuerdo de esa consulta o sea yo no me voy de aquí hasta que me digas cómo se tiene y casi casi por favor vete no hay manera o sea no hay algo que solucione tu problema y efectivamente hasta para mí o sea aceptarlo y vivirlo vivir la discapacidad motriz porque también tengo una discapacidad motriz este que es lo que pasa pues al final de cuentas la distrofia muscular este va evolucionando en el hacer cuando fui yo a economía porque yo me iba en camión una vez el 380 me tiró no literal así me iba bajando este y no usaba yo bastón en ese entonces me tiró el bastón lo empecé a usar porque el doctor de neurocircina me dijo necesito que peces lo mismo en todas las etapas de tu vida no puedes pesar más peso 55 kilos este y mido 1.70 hazle como quieras y pues si te opero de la columna el riesgo es que te adelantemos tu invalidez y no tiene caso porque como la señal que envía tu cerebro o sea es un problema neurológico yo te pongo tornillos para para modificarte porque ahorita tengo el problema de que me tiró el camión caí de espaldas me lastimó un un nervio el nervio el hueso perdón el hueso ahorita está picando con el nervio y una vez afortunadamente iba yo al hospital por mi medicina de cada mes y literal perdí la movilidad de mi de mi pierna ¿no? y caí ahí se siente es desesperante afortunadamente estaba en el seguro este se siente muy desesperante porque le estás dando una orden tu cerebro le está dando una orden y no entiende la pierna o sea el bastón es porque la el neurocirujano y la neuróloga me dijeron vive solo sí ¿no? este ¿por qué vive solo? bueno porque soy víctima de la discriminación y la estigmatización gracias ¿no? es que no quieres entonces este pues usa el bastón porque como no podemos nosotros controlar cuando va a volver a pasar por lo menos que te agarres el bastón ¿no? o sea porque vas cruzando la calle te caes te matan te atropellan ¿no? o sea ¿cómo le vas a hacer? ah pues adelante ¿no? y y vives esas cosas o sea pues tienes que aprender a vivir a vivir con eso y este y es 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 fuerte ¿no? por ejemplo de repente la gente dice se me olvida no la gente no sabe que se olvida porque una de las cosas o sea haz de cuenta que me sacaron me sacaron un electro un mapeo perdón y mi cerebro ya está este como si estuviera pues haz de cuenta que de tantas crisis que tuve cuando niño y adolescente ya quedó como una fotografía de la crisis ¿no? y ya constantemente como aumento crisis y tengo que tomar como ciertas precauciones dormir temprano este no no ciertos ciertos cuidados ¿no? pero aún así pues no te eximes de de convulsionar ¿no? este y y y pues bueno al final de cuentas ah porque también la parálisis cerebral me trajo epilepsia soy epilético ¿no? entonces este y y al final de cuentas es 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 no saben que no saben que es olvidar porque a mí me ha pasado ¿no? muchas ocasiones que literal estoy viendo mi hijo estoy viendo mis cosas y te agarra un pánico porque no sabes de quién son como la pierna no respondió así también tu cerebro algo me mi cerebro algo y te quedas así o por ejemplo algo que me pasa mucho y todos los días hay gente a la que le pasa pero no me pasa diario ¿no? no y esto es así ¿no? entonces es algo que que ha aprendido a vivir con eso y es difícil incluso para para la familia hablando de mi origen este que la familia viva con eso ¿por qué? porque la discapacidad aunque ellos buscaron incansablemente no fueron Estados Unidos ellos buscaban solucionar que eso no se notara que eso no se hiciera que eso no se viera este y es muy pesado y es muy cansado pues vivir con conmigo porque además de que de que tengo una discapacidad y de que un día te levantas ¿verdad? y o tienes que ser del baño todos los días a la misma hora y aún así hay momentos en los que ocurre micro crisis este en las noches y o te orinaste o te levantas con una sorpresa y las mamás y el papá se siente con esa responsabilidad de tratarte como bebé pero se siente una impotencia y eso es de todos los días o de de que no pase ¿no? igual este convulsionarte ¿no? este de que no vas a o sea las citas en el liste no se van a acabar nunca y la cosa va aumentando ¿no? se va a quedar inválido y se va a quedar cosas así es muy pesado ¿por qué? porque son seres humanos y no solo eso ¿no? un día este dije como el libro hola mamá papá soy gay ¿no? entonces este ¡oh! y Dios ¿no? este y en en una familia conservadora pues de manera muy muy elegante como como en los trabajos era por rin hace presión 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 hasta que tú tú solito decides salirte porque no soportas el maltrato ¿sí? dices con permiso yo me voy a vivir solo y el maltrato no es así como evidente precisamente porque yo sé que que tengo estos problemas de memoria cognición yo sé qué quería hacer y estoy convencido de qué quería hacer desde que tengo 14 años yo sabía que quería ser este un un hombre de arte y cultura sabía que quería seguir estudiando y seguir haciendo hasta que me muriera seguir leyendo hasta que me muriera seguir cantando hasta que me muriera y y seguir emprendiendo yo eran unas características que eran muy propias de mí porque yo he emprendido me acuerdo que vendía mis juguetes en la cochera ya no sirve y entonces pero es difícil es difícil porque aunque son tus papás la gente tiene esta creencia en general la sociedad de que las personas con discapacidad este tienen que tener una una personalidad dosis ¿por qué? porque cuando tienes una discapacidad el acto de inclusión o la misma necesidad de la discapacidad trae consigo exclusividad no puedes tú decir este tengo un intérprete y como lo dijo Nereida efectivamente no es esto no porque encuentra otra persona como yo que sufra de epilepsia que sufra de problemas motrices que no recuerde que no sepa qué anda con su cerebro que no sepa qué anda con su pierna que tenga ciertas no hay otro ser humano como yo entonces por supuesto que el acto de inclusión es un acto este muy propio muy personalizado y ante la sociedad lo ve y dice privilegios y luego aparte tiene discapacidad pero soy un hombre con una personalidad muy fuerte entonces dicen pues se vaya a la fregada porque tienes que ser dócil tienes que ser bueno porque al final de cuentas sigue este estigma de yo te estoy haciendo tu amor no entonces es algo pesado pesado y tienes que pagar el precio por supuesto que sí no ¿por qué? porque al final de cuentas ¿qué es lo que pasa cuando yo decido por qué me salí de mi casa? porque este y ahorita que tengo una relación estrecha con Nereida lo ven yo me duermo a las 11 de la noche y me levanto a las 11 de la mañana ¿no? ¿por qué? porque estoy así de tengo que hacer esto y tengo que hacer esto y tengo que hacer esto y tengo que vives obsesionado con eso pero haz eso cuando vives con tu familia mi mamá se encabronaba no así de hecho mi papá mi papá cuando pasé de la de la de la secundaria a la prepa dijo tú ya no vas a estudiar y las características de personalidad casi casi dije yo quiero ir como mi hermano y siempre yo quiero caminar como mi hermano porque yo tengo un hermano que es un animal chico ¿no? éramos como género y luego no te dicen que tienes discapacidad yo quiero así es sencillo entonces este igual cuando me vine a la facultad no fue una cosa no porque yo quería ser este mis papás fueron antes no existía la palabra gestor turano ni management no existía mis papás eran los maestros de la primaria y eran los que siempre organizaban los festivales culturales ¿sí? y yo era de el niño o sea como querían de una otra manera como solventar era el niño que todos los lunes cantaba el libro nacional era este maestro de ceremonias y parte derecho que no se te note ¿no? entonces ya me sabía todo de memoria entonces de ahí ¿no? mi papá tenía libros de antropología este escritorio en el que estoy ¿no? este lo he tenido desde la primaria aquí y uno de los de las cosas así que que vivimos es que es este una de las cosas que yo tengo en los procesos de aprendizaje es que llega un momento en el que me ves y es así como no sabe nada y se desespera la gente cabrón cabrón no pero te lo expliqué ayer güey no o sea afortunadamente cuando una persona cualquier ser humano está actuando con convicción ¿sí? y tienes estas características de personalidad yo sé andar en bicicleta mi hermano ya andaba en bicicleta los dos días yo tardé yo creo que más de medio año y aunque mi papá era así como de yo era así de quiero quiero bicicletar ¿no? o sea así ¿no? entonces bueno pues al final de cuentas la discapacidad es 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 un proceso fuerte o sea más cuando tienes una discapacidad neurológica ¿no? y y el precio ha sido alto o sea ¿cuál es el precio? te levantas a las 5 de la mañana ¿que existe la discriminación? claro que existe la discriminación y existe la estigmatización porque no todo el mundo tiene el tiempo de irte preguntando qué es lo que tienes ni tú tienes el tiempo de estar explicando a todo el mundo o sea en tu trabajo en tu escuela siempre va a existir eso y no por nada este este y en todas las partes del mundo o sea hablar de contextos ideales es es como lo he aprendido con el doctor Zutopi o sea eso no no existe ¿sí? o sea y ahora sí que si naces con esto busques aguantar vara porque hasta el día en el que la persona que sepa lo que tú tienes y haya sido más incluyente pero está desesperado desesperada porque le entregas las cosas si no se lo das no le va a importar y te va a mentir la madre apúrate no me importa ¿sí? ¿por qué? porque tú no puedes eximir a las personas de que olviden por ti su condición humana son gente real y la gente real se enoja mi padre y mi madre son hombres y mujeres normales y yo soy hombre mujer ya güey o sea tengo toda la vida aquí ¿cuándo voy a vivir? no me lo dijeron pero lo entiendes ¿sí? de hecho cuando yo por supuesto que hice los conciertos incluyentes ¿no? todo el mundo bueno espero que sepan que es concierto incluyente es una propuesta yo hablé con una con una muy amiga de mí de mis papás que es regidora que mi mamá la respeta mucho y dice que los obligara ¿por qué? porque yo quería dar el mensaje de que es muy importante que en el tiempo donde son niños donde no se pueden defender necesitan a los papás no hay nadie más y no todos tienen las características de personalidad que yo tengo ¿no? que dices ay ¿sabes qué? no me importa ah no te apures tú vete porque yo me quedo no todo el mundo tiene eso ¿sí? entonces quería yo dar ese mensaje y es ahí cuando te separas de ti y dices es que yo quiero hacer esto o sea ya me acuerdo que cuando fue Santander hasta mandó supervisar que estuviera porque me dijo pues no yo no voy a ti te gusta eso pero a mí no no lo está haciendo por mí o sea entiéndelo que no lo está haciendo por mí no tiene nada que ver conmigo ¿sí? entonces es difícil o sea no no es algo no es algo fácil ¿no? de repente sí ¿qué es lo que pasa? como yo ya me conozco y ya sé yo veo que mi maestro de canto así se desespera y la gente muchas veces piensa no no quiere no puede porque te ve tranquilo ¿por qué? porque yo sé que tengo que esperar a mi cerebro o sea en el por ejemplo mi maestro de canto pues yo llegaba y cantaba oh dices tú ¿cuánto voy a cantar? nunca jamás y un día ¿no? como que mi cerebro lo entendió así y de repente ya ya sueltas ya eres un tenor ligero ya eres agudo ya tienes dinámicas igual con el inglés igual con la economía y si es y con la investigación en general ahora yo lo que sé es que tanto para el canto como para este la gestión cultural como para ser artista si quieres continuar tienes que tener de la mano tu mejor amiga es la investigación por eso estoy estudiando un doctorado en articultura para aprender una técnica de investigación porque toda la vida me ha gustado mi primer mi primer trabajo sin que me pagaran nada así como como nuestro intérprete yo estaba como a esa edad 15 y 16 y yo apliqué todas las encuestas en mi prepa ¿no? este de actitudes y actitudes ¿no? y el maestro seguro yo ¡sí! ¿no? me quieres conocer y quieres ver y quieres hacer ¿no? he sabido yo creo que mi psiquiatra le llama este el el semáforo verde y rojo eres muy consciente de tu semáforo verde y rojo porque sabes perfectamente cuando algo no está bien cuando algo no te hace sentir y efectivamente una de las cosas más bonitas que me está pasando ahora que en la universidad virtual apoyó este pelito de arquicultura es que generas tú yo busqué mi felicidad lo que busco cuando estoy estudiando canto investigación yo busco ser feliz ese es mi objetivo ser feliz y te das cuenta que cuando tu objetivo es genuino haces felices a las personas ¿sí? descubres que tu maestro ¿no? era tenor nadie sabía lo que yo sabía de música y lo ves así entusiasmado ¿no? marco antonio o la mujer transexual que el artista que tiene unas obras preciosas y que trabaja como diseñadora porque por las obras no lo paga las cuentas mensuales y la ves feliz y te das y ves a gente que está feliz como tú lo estás haciendo o sea se convierte en un en un efecto cascada ¿no? ¿cuál es el precio de estos que no tienes vida social que tienes que aguantar y saber yo creo que lo mejor que me pudo haber pasado fue este darme cuenta que estás sola porque muchas personas todo el mundo te va a decir no pero solamente hay un ser humano que está convencido de que sí y soy yo no va a haber otro no hay otro ser humano y no 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 y sigues y sigues y sigues porque cualquier ser humano cuando hace las cosas por condición así falles estás completamente seguro de que vas a seguir de que esto es este ahorita ahorita no ahorita no mañana quién sabe o sea no y por supuesto que lo que me ha ayudado mucho es como lo dijo la la neuropsicóloga mis habilidades directivas yo descubrí que tenía habilidades directivas porque antes de que me lo dijeran la neuropsicóloga porque una de las cosas que me di yo me ha gustado mucho la investigación desde que entré a la facultad la ciencia económica la economía es una ciencia social es la única ciencia que existe en el centro universitario de ciencias económicas administrativas si quitan economía ese centro ya no sería más de ciencias así de sencillo entonces el mundo de la investigación es un mundo pesado y es un mundo difícil ¿por qué? porque los investigadores dicen yo no quiero a cualquiera yo quiero un nivel y luego no tienes buena memoria pues bye y los maestros en la economía son maestros muy duros a los que no les a la mayoría y lo de las materias más pesadas son los más ñoños y los más difíciles ¿sí? a mí me pasó a mí me pasó que y luego el contenido es mucho y el tiempo es poco porque la economía es muy amplia ¿no? entonces tú dices hijo de la madre o sea pues vas ¿no? o sea tu carácter es de y vas ¿no? y entonces lo que pasó porque sí me pasó en la economía que un maestro y luego no eso eres homosexual y me toqué con alguien a quien no le gustaba tampoco esa característica y cada vez que yo hablaba porque tengo una voz obviamente que evidencía mi condición ¿no? se veía se veía la cara y luego no recuerdas no recuerdas y ves y volteas con tus compañeros me acuerdo que mis compañeros digo ahorita estoy feliz porque cuando hablo con Marta Hickman Alejandrina o con Moscoso no dejamos de hablar de nuestras investigaciones y nadie se molesta pero en la licenciatura todo el mundo era de ya cállate güey no puedes relajarte porque claro que vives queriendo entender lo que no entiendes porque tu cerebro y estás y estás y estás y estás y estás y nadie se quiere juntar con olivo ¿no? entonces de repente lo quieres ser investigador y vas con ese investigador ¿no? y te dice Antonio este dos minutos para poder hacer el diálogo con los demás para sí sí por favor bueno al final de cuentas este ya ya el es es difícil ¿no? es es difícil porque bueno vas y estás haciendo investigación y de repente ya entiendes y ya haces cosas ¿no? entonces este y es un proceso y yo creo que lo más importante digo ya para para terminar ¿no? ¿cómo cómo puedes tú este porque bueno de hecho yo me apliqué yo me auto apliqué una de las preguntas de mi investigación ¿no? ¿qué haces? ¿cómo lo consigues y cómo te insertas? ¿no? ¿cómo es que te insertas tú en esto? ¿cómo a pesar de que de que te estás desarrollando en un contexto que no es tuyo ¿no? que no está adaptado para ti ¿cómo le haces? yo les voy a decir a las personas con discapacidad ya para terminar y que me escuchan lo primero que tienen que hacer es no juzgar a las personas que tienen métanse en la cabeza que son seres humanos no hay seres humanos buenos ni malos hay simplemente seres humanos que depende de las circunstancias y depende de lo que están viendo en la hora van a reaccionar hay reacciones lo lo más importante para cualquier ser humano es que tú estés convencido de lo que quieres y estés dispuesto a pagar el precio porque porque no lo vas a poder tener todo tienes que escoger y es lo único ¿cómo te puedes insertar? así y eso por consecuencia va a traer que tú seas un ser humano flexible y empático y cuando logren ejecutar eso la magia se hace sola y bueno es 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 todo este espero que que mi mi ponencia este les sirva de algo y si no ahí vi que ¿cuáles son los datos? pues les paso mi teléfono mi correo estamos para sus órdenes como dice María Mercedes para servir este adiós no entonces este pues adelante yo creo que hay que saber primero dónde estás para saber a dónde ir y lo primero que tienen que hacer es quiénes son qué eres cuáles son tus limitantes y de ahí para el real como dijeron en mi rancho muchísimas gracias gracias Antonio muy bien bueno nos quedan más o menos 20 minutos de sesión entonces ahora sí abrimos los los micrófonos para quien guste preguntarle algo a a los tres compañeros que participaron o o compartir alguna experiencia algún comentario entonces este pues adelante no sé quién quiera participar Elizabeth muy buenos días a todos ha sido un placer el escucharlos el estar atentos a sus exposiciones mi respeto felicidades gracias gracias Eli un gusto saludarte gracias muchísimas gracias a tus órdenes veo que está conectado este Casimiro no sé Casimiro si nos quieras compartir un poco de tu experiencia también si de hecho me dio mucho gusto oírlo entrar Casimiro un gusto saludarte hola princesa de labios rojos ¿cómo está? aquí todo bien Casimiro no puede abrir su micrófono bueno mientras lo abren tenemos un mensaje en el chat de Juan Gabriel igual Juan Gabriel si lo quieres comentar puedes abrir el micrófono y decirlo tú mismo adelante bueno una de las dificultades yo soy terapeuta sensorial modo de voz desactivado y una de las cosas que me ha topado cuando los papás se enteran del diagnóstico de los niños es que viven una etapa de duelo no lo pueden entender pero con muchos de mis pacientes cuando hablo con ellos y les comento que yo también tengo autismo como que les cambia mucho la perspectiva como que ven que sus hijos como autistas si pasan la primaria ya le hicieron pero uno cuando se demuestra como profesional con la misma discapacidad que ya mal que bien ya tiene una vida lograda como que levanta mucho el ánimo a los papás y los empieza a motivar a generar y buscar espacios para sus hijos porque a veces es muy dado de los papás de que tienen muy bajos las expectativas con respecto a sus hijos y no realmente nosotros que tenemos alguna discapacidad tenemos que expresar y luchar por estos espacios y estas oportunidades y jalar a las generaciones que vienen detrás Muy bien muchas gracias Juan Gabriel ¿Alguien más quiere hacer algún comentario alguna pregunta? Eneida está cerrando tu micrófono Ah pero ni mi pregunta en el chat era eso de que hasta qué punto la familia sirvió como detonador o como freno para lograr la autodeterminación Ok Entonces ahí está esta pregunta ¿Pueden contestar? ¿Podemos responder en el mismo orden? Primero Tere luego Neida y luego Antonio Adelante Tere Sí, muy bien Bueno mi discapacidad prácticamente empezó en la adolescencia y fue aumentando poco a poco entonces entonces pues en la niñez no tuve mayor limitación solamente comentarles que bueno aquí ya no fue tanto la discapacidad sino la cuestión de género que bueno como niña no podía hacer ciertas cosas que mis hermanos varones sí entonces fue eso a lo que me enfrenté pero mis padres aunque mis tíos mis abuelos y todos los demás sí tenían estas cuestiones muy arraigadas de que las mujeres no estudiaran porque se iban a casar y para qué ya con que la primaria y nada más pero mis padres sí no tenían esa idea entonces ellos siempre me impulsaron y ya cuando cuando empecé a tener más limitaciones que fue en el bachillerato o en la en la facultad pues ellos siempre conté con ellos no no fueron un obstáculo al contrario fueron de gran ayuda en las discapacidades motrices hizo como dice Gabriel sobre todo en las discapacidades psicosociales también ahí es todavía más importante el acompañamiento ¿no? en el periodo de la educación porque en la física bueno pues ya con los apoyos de la accesibilidad los apoyos que te den pues la familia no es tan presente o por lo menos en mi caso ¿no? no tenía que ser tan presente pero en el caso de las discapacidades psicosociales y otros tipos sí es muy importante el acompañamiento ¿no? profesor y familia no sé si los demás compañeros quieran sí ellos ¿verdad? perdón ¿quién primero? y Neida ok este yo creo que en todas en todos los casos quizá a lo mejor Tereno no sé no lo he sentido mucho pero en todos los casos es muy importante el apoyo de la familia y cuando quieres una discapacidad de adolescente por ejemplo pues bueno no sé cómo lo vivió pero en mi caso yo perdí el oído prácticamente de adolescente entonces este sí sí requerí mucho el apoyo de la familia pero a la vez como ya estaba más consciente me di cuenta de que este la familia estaba ahí como para animarme apoyarme decir aquí estoy pero ellos solo son pues como un apoyo es uno como ya está consciente como ya has aprendido es la persona quien tiene qué decir o sea yo puedo y quiero y lo vamos a hacer y ahí impulsa yo me acuerdo como le rogaba a mi mamá ay ya vamos que cuando voy a ver lo de la secundaria y cuando vamos a ver lo de la secundaria y a mi mamá eso le costaba mucho trabajo porque este cuando iba a algunas reuniones o algo pues a veces también a ella le tocaba esta parte de discriminación el director de la secundaria le dijo no es que su hija no puede estar aquí es una distracción para sus compañeros entonces pues también esa parte es complicada y necesitas no solo el apoyo de la familia sino también de otras personas que estén en el entorno y se me hizo muy interesante lo que compartió Gabriel porque este pues a mi también justo me ha pasado hace poco más de un año conocí a una familia con una bebé con cero ceguera y al principio pues sí fue muy difícil para ellos pero ya que empezaron a asistir a reuniones donde conocieron otras personas con discapacidad donde conocieron otras mamás y donde cuando después de que me conocí a mí que empecé a tratar de apoyarles y me dice yo creí que mi hija me iba a necesitar toda la vida pero ahora sé que mi hija va a crecer y va a aprender a ser independiente porque lo estoy viendo en otra en otras personas gracias eneida este antonio no sé si quieras abundar sobre sobre el tema que bueno gracias pues mira tu experiencia a Juan Gabriel que me encanta tu nombre este es 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 muy buena mira bueno yo creo que yo creo que así como he aprendido con mi tutor estudiando el el modelo de social ¿no? que dices son personas primero son personas ¿no? y entonces esperemos que que cuando haces el ejercicio de olvidar la la palabra discapacidad dices tú los seres humanos este tienen autodeterminación por la familia no hay muchas personas hay muchos seres humanos que no son determinados nunca en su vida no importa en qué familia estén no tienen determinación por eso existen las personas dependientes y las relaciones tóxicas y todas esas aristas y matices este humanos ¿sí? porque al final de cuentas llega un momento en el que cuando maduras es cuando eres consciente de la autoeducación ¿sí? y no siempre eres un niño hay una parte de ti que es ese niño pero no siempre lo eres ¿no? vamos en constante evolución y esta parte esta misión del ser humano de saber quién soy cómo me ven y qué realmente soy este nunca se va a acabar ¿no? esa es una tarea de siempre pero hablando en concreto de la autodeterminación con una persona con discapacidad en el contexto de la familia en mi caso en específico he aprendido en el doctorado que tienes que ser específico y determinada así específicamente en mi caso en específico yo te puedo decir que sí influyó porque el discurso de todos los días es tú estás así porque es tu culpa es tu responsabilidad no me lo sé es tuya no puedo no te pares papá no me lo sé no me importa en mi caso sí de hecho me cuesta mucho trabajo a mí cuando voy con la gente y hay un problema no es que yo y hay gente que me dice también aviéntaselas ¿no? no porque en mi caso la autodeterminación es que es mi responsabilidad ¿no? y yo yo tengo que hacer esto sí sí influyó en mi caso en específico sí ¿no? entonces pues no sé si te responda sí incluso cuando hiciste tu presentación había muchos elementos que de los que compartiste de todo el trayecto de tu enfermedad y de cómo tú te fuiste sobreponiendo a todas esas circunstancias y es horrible porque yo también por enfermedad por mi hígado graso yo soy alta capacidad y de repente ver mis capacidades intelectuales disminuidas pero en la memoria y no hacer lo que hacía antes fue una etapa horrible para mí y yo tengo pacientes con discapacidades profundas que a veces ni siquiera les dan la oportunidad de hablar y expresarse y entonces es estar a su nivel y ver que ellos tienen muchas cosas que expresar pero sin embargo no encuentran con quién ni en dónde y entonces trabajar con con pacientes profundos y ver que tienen bajas posibilidades de tener siquiera terminar la primaria porque ahorita los camps solamente no les dan ni grados académicos solamente les dan educación primaria general entonces y es triste pero es refrescante haber encontrado a todos ustedes que ya tienen una profesión que ya tienen sus espacios y que siguen generando conocimientos y sobre todo dando esperanzas a los que están atrás y que apenas vamos que van empezando sin embargo acabas de mencionar algo con lo que me ha topado mucho digo yo no me identifico como activista pero ya me lo repitieron tantas veces que dices si monta bien este no importa pero esperanza yo creo que es algo muy delicado es algo muy delicado porque ahorita que estoy estudiando el doctorado te das cuenta que es importante estudiar el contexto y la intersección de cada caso no puede ser general entonces no puedes ir por la vida dándole esperanzas a la gente porque en muchos casos nunca va a suceder no toda la gente que tiene parálisis cerebral ¿sí? y yo se los digo yo estuve en el CODE porque en el afán depende de mí y tengo que caminar bien y nadie me va a querer si no camino bien yo me hice deportista olímpico este y no me fui por otras circunstancias más fuertes pero llegó un momento ahí conocí que existe el parálisis cerebral tipo 1 tipo 2 hasta el tipo 9 donde no se pueden mover y no vas a cambiar porque como me dijo mi neurocirujano cambia el necesidad entonces son son casos específicos con con intersecciones específicas sociales familiares económicas ¿sí? porque yo puedo abrir las piernas y todo porque si es cierto en el afán de es nuestro Frankenstein y tiene que quedar bien tuve cirugía tras cirugía tras cirugía tras cirugía dime cuánta gente tiene acceso a eso ¿sí? entonces el concepto de esperanza por eso la investigación cuando aprendes qué es lo que implica y todo lo que implica cada concepto es tu cuidado porque no puedes ir con la gente dándole esperanzas porque eso va a ocasionar una frustración y una impotencia que ¿sabes quién la va a pagar? la persona con discapacidad y eso no es justo perdón perdón bueno yo tengo varios años en la asociación trabajando con asociaciones de hecho hasta el año pasado fui coordinadora nacional de un movimiento que se llama fraternidad cristiana de personas con discapacidad es un movimiento a nivel internacional a mí me tocó coordinar México y bueno pero estoy en Fracter desde el 99 y este movimiento esta asociación vamos en busca de personas con discapacidad sobre todo las que están más marginadas en muchos municipios del interior del estado que me tocó conocer más o en Veracruz o en Ciudad Altamirano en Guerrero en varias partes y bueno el hecho de que de que vean personas con discapacidad que si han logrado superarse que si han logrado salir de sus casas porque muchas de ellas hasta están relegadas o las tienen escondidas nos llegamos a encontrar con esos casos si les abre otro mundo otro universo entonces esta parte de la esperanza hay un dicho que dice bueno pues tírale a las estrellas aunque alcances la luna pero ya alcanzaste algo entonces yo creo que si es importante que vean como dijo esta Neida hace rato de la mamá que tiene su hija también con la misma discapacidad que diga híjole si se puede aunque sean en rancherías que íbamos que hemos ido y donde trabaja también Frater si se ha visto ese cambio de la mentalidad de las propias personas con discapacidad que es lo que busca Frater el empoderamiento de la propia persona más también de la sociedad que vaya cambiando esa mentalidad entonces yo creo que si por ejemplo de Frater y siento yo que no sé si conozcas a Gaby que es de Betania Gabriela Servín que también es egresada a la licenciatura en gestión cultural y también compañera así es entonces Gaby cuando yo la conocí estaba en la prepa creo en la secundaria y ella creía que ya nada más iba a seguir y fue cuando incluso le hablé de que existía en la universidad la UDG virtual y todo esto y entonces ella ella dijo que padre voy a escoger una licenciatura de ahí y decidió seguir preparándose y estudiar yo creo que si tiene razón en que va a haber casos que les va a costar mucho trabajo y se van a sentir frustrados pero si son tan luchadoras así como tú Antonia que la verdad es un gusto conocerte y me encanta oír tu testimonio otros a lo mejor no van a poder pero se van a ir abriendo otros caminos no van a poder llegar tan alto como tú o como a nosotros pero si van a mejorar un poquito siento yo es que es un tema perdón perdón que te interrumpa pero siento que es un tema muy muy delicado y que si tenemos que ser muy muy cuidadosos al hablar de ese tema la esperanza o este tema de la esperanza de que si no se puede que si se puede es un tema muy muy delicado yo lo estoy comprendiendo cada vez más porque estoy haciendo un diplomado en discapacidad múltiple y la múltiple de discapacidad es a veces muy muy compleja muy difícil pero también de lo que se nos ha hecho mucho hincapié es en ver las capacidades de nuestros estudiantes porque siempre hay algo como dices como bien dices ahorita que te interrumpí Tere perdóname sí pero este algo algo se puede lograr a lo mejor no van a llegar tan alto como nosotros pero si van a llegar alto en otras áreas y es válido o sea no me importa que no estudien una carrera universitaria pero con el simple hecho de que aprendan a hacer artesanías a hacer a empaquetar tuvimos en junio por el día de la sordocelera en este seminario a las maestras de de SEMDIS de ASOMAS de PERKINS y nos decían los felices que llegan a ser los chicos cuando desde sus casas les llevan los los materiales para que ellos empaqueten dulces empaqueten pues productos y y es una oportunidad donde ellos perciben un sueldo y este y están colaborando están están sintiéndose útiles entonces a veces no no se trata de que llegues a hacer una carrera universitaria si tenemos que ser muy muy cuidadosos con este tema y si si bien no podemos dar miles de esperanzas si podemos no quebrar las esperanzas que tienen de las familias en eso también tenemos que tener muchísimo tacto lo que nos han hablado mucho en el diplomado saber hablar con las familias y ver que con su apoyo los niños a algo pueden llegar dicen que llegó por ahí un chico con discapacidad intelectual con problemas de motricidad muy fuertes no recuerdo que otros discapacidad estrellada discapacidad múltiple y las maestras conociendo a la familia no sabían qué hacer viendo cómo lo podían apoyar y tratando de tener ese cuidado de que no poder porque no pueden decirle a las familias que tu hijo no va a llegar a nada eso sí no se puede entonces deja respondo porque quedan tres minutos este con con el sentido de qué justifica o qué generó lo que lo que dije en específico o sea sí creo que el asunto de manifestar este este soy discapacitado ¿no? y hice esto o sea este es algo que para la comunidad este a ti como persona a los ojos de ellos te da valor y humanamente aquello que consideran los seres humanos valioso tiene un nombre y se llama poder y el poder implica responsabilidad entonces ¿qué ha pasado aquí? o sea a mí ¿no? que platicas tu experiencia yo siempre he dispuesto y te habla y hay una intersección que no podemos evitar que también ocurre en la comunidad de personas con discapacidad y sus acompañantes es la discapacidad y el analfabetismo la falta de información entonces le dices a la gente tengo parálisis cerebral en mi caso te hablan y te dicen mi hijo también tiene discapacidad y quieren seguir como una regla tú hiciste esto y esto y esto y esto y esto uno, dos, tres y te dices no, espérame no es lo mismo no es lo mismo que lo mismo aguántame ¿no? el acto de inclusión es un acto exclusivo tenemos se tiene que analizar pero no soy especialista o sea es lo que a mí me ha pasado ¿no? y de repente le ves la cara a la gente así de casi casi te dicen pero usted dijo ¿no? entonces y te dices bueno mira hay que ir con un especialista hay que utilizar la ciencia específicamente que tiene cuáles son sus limitantes ¿no? y ya el doctor te dirá entonces yo lo digo porque la gente lo ve con ese fanatismo y quiere actuar igual y no es así ¿sí? o sea es delicado en ese sentido es delicado no hay que quebrar esperanzas a mí se me quebró la esperanza cuando yo supe ¿sí? yo supe que no me iba a convertir nunca un buen camané en ninguna de las áreas que yo hiciera pero afortunadamente gracias a que se quebró esa esperanza pude convertirlo en una realidad voy a hacer lo que yo pueda no todo lo negativo termina en cosas negativas ¿sí? o sea yo siempre sé y estoy consciente que en nada de lo que yo hago me voy a convertir en Juan Cuerdas pero lo hago por convicción porque quiero hacerlo así sencillo entonces en ocasiones si es importante vale más la realidad que algo que una falsa esperanza ¿sí? y la esperanza pero basada en la realidad sí bueno pues muy interesante todas estas experiencias y obviamente pues siempre como siempre luego nos falta tiempo para poder discutir para poder expresar las experiencias lamentablemente se nos acabó el tiempo bueno quiero agradecer pues a ti Tere a Neida a Olivo que hayan compartido esta experiencia pues que se vea que pues no nada más fue también la oportunidad de haber estudiado con teniendo alguna discapacidad sino que también aunque diga Antonio que no pues pero este activismo o este interés por seguir compartiendo el conocimiento sobre discapacidad también es importante y bueno sobre todo pues en las áreas como la de Tere en la docencia como la de Neida pues ya ahora trabajando en apoyo pues a otros estudiantes del SUB o como Antonio investigando en el doctorado y también pues en los eventos estos que realiza entonces bueno les agradezco esta presencia su presencia en el seminario y también pues a Vanessa le damos las gracias por habernos apoyado ahora con esta intérprete de señas y les pediría quien pueda nada más que si pueden abrir su cámara nada más para tomar una fotografía este quien tenga la oportunidad de abrir su cámara ay la maestra char hola maestra muy bien entonces va la fotografía hola 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 maestra muy bien va otra espérame no vi si me veía guapo pero no no te preocupes muy bien pues les agradezco esta esta participación les decía yo que pues este va a ser la última sesión de este año pero pues ya el siguiente semestre pues tendremos volveremos con el seminario sobre todo en fechas o alrededor de fechas importantes como como el día internacional del Asperger el día internacional del autismo el día internacional de la discapacidad y otras más que por ahí este tendremos me piden que si les pueden poner los datos de contacto en el en el chat por favor este Neida este Antonio un momento por favor si yo compartí mi correo ahí voy es que no se me da la tecnología el coronavirus me dio aguántenme bueno ahí está el teléfono de Teren ya en el chat ah bueno 33 34 el de Neida también su correo también ya está puesto y ahí está el de Antonio bueno muy bien entonces pues muchas gracias muchas gracias por esta asistencia y pues ya les estaremos haciendo llegar también la la invitación a a las siguientes sesiones del del seminario incluso para el seminario permanente de investigación cuando sean temas interesantes pues también se las haremos llegar aunque pues no no sea el tema sobre discapacidad también se las haremos llegar muchas gracias y que pase igualmente gracias gracias beso a todos